Si me matan a balazos Quiero morir con valor Aunque mi cuerpo quede en pedazos Pero contestando me conformo yo Si moriera por no ser sincero Ni me entierren por favor Pero si muero porque defiendo Lo que es mío y tengo Háganme un favor Que retumbe del cuerno la lumbre Hasta que derrumbe a quien me mató En la vida he hecho cosas dañinas También cosas finas Todo me tocó Pero siempre todo con vergüenza Por eso conciencia Nunca sufro yo Ahora M Grande M Junior Y a mi compa Gaby Y que me acompañe la banda Hasta llegar al panteón Será como mi última parranda Con toda mi raza Que me acompañó Y mis hermanos de la banda Y mis hermanos del alma Me lloren al ver morir Pero quiero que truenen sus armas Y con sus descargas Despídanme a mí Despídanme a mí Ay les dejo los hijos queridos Los llevo conmigo En el corazón A mi madre les pido un encargo Que no guarde algo En su corazón Y como hoy ya se lo repetí Quiero ver morir Al que se animó Al que se animó